Buenos días, siendo las 11 horas del día 22 de marzo del año 2022, se da alicio la sesión número 18 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, por lo que le solicito al secretario, la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenos días, compañeros. Con su permiso, señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Justificó. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceres Aldrete. Justificó. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Justificó. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadano Ramón González González. Presente. Le informo, señor presidente, que hay once de quince de días. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta secesión y varios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso, señor presidente. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil 22 de 673, 673 millones 500 mil 772 pesos punto 21 centavo a 674 millones 220 mil 833 pesos punto 15 centavos. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la creación y ejecución del proyecto denominado rehabilitación de salón de usos múltiples del proyecto denominado rehabilitación de… ay, perdón. Rehabilitación de salón de usos múltiples en la delegación de pegueros. Recurso 10 600 aportaciones de terceros, partida 612, edificación no habitacional por la cantidad de 720 mil 60 pesos punto 94 centavos, de acuerdo con el proyecto y presupuesto de obra que se adjunta al presente. Lo anterior en virtud de las aportaciones realizadas por los beneficiarios de las obras ejecutadas dentro del Fondo de Infraestructura Social Municipal. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Está a consideración en el orden del día. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós de seiscientos setenta y tres millones quinientos mil setecientos setenta y dos pesos con veintiún centavo a seiscientos setenta y cuatro millones doscientos veinte mil ochocientos treinta y tres pesos punto quince centavos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en dar el uso de la voz al tesorero, Atanasio Ramírez Torres, para que exponga el punto. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, Tacho. Sí, gracias. Buenos días. Lo que estamos solicitando en este primer punto es la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos de seiscientos setenta y tres millones quinientos mil siete setenta y dos punto veintiuno a seiscientos setenta y cuatrocientos veintio ocho treinta y tres punto quince. Esto debido al remanente que traemos ahí de aportaciones de terceros para obras realizadas con recursos del ramo treinta y tres, saldo que tenemos al treinta y uno de diciembre del dos mil veintiuno. Comentarles, el saldo del treinta y uno de diembro es de un millón cuarenta y tres mil pesos, de los cuales se van a estinar ahorita setecientos veinte para la ejecución de esta obra. Ya después que el ramo treinta y tres determine qué obra se vaya a ejecutar, posiblemente les presentaremos la siguiente ampliación. Ahorita, por lo pronto, es esta cantidad de setecientos veinte mil sesenta punto noventa y cuatro pesos. Es cuanto. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna duda? Adelante, Gerardo. Gracias, presidente. Estamos preguntando, si ya tenemos la cuenta, lo que es el remanente, ¿por qué no la vamos a dar una vez ahorita? ¿Por qué estará a otra sesión o a que haya otro proyecto, si ya tienes la cantidad exacta de lo que es el remanente? Sí, está la cantidad exacta, pero no sabemos a qué proyecto se vaya a destinar. Ahorita el proyecto que traemos en Puerta es este, del ramo treinta y tres. Digo, que lo presenta el ramo treinta y tres. Como no sabemos, por ejemplo, ahorita la tesorería no sabe qué proyectos vaya a realizar el ramo con ese recurso, es por eso que no lo podemos presentar. ¿A por lo que se llega al puesto total? No, porque no sé a qué partida se vaya a canalizar. Si es una vialidad, si es un edificio, si es otro tipo de mantenimientos que tengan que ver con energía, de eso depende la partida presupuestal. Y como ya nos dijeron que es un edificio que va a la 6.12, sí lo podemos destinar. Una duda, ¿por qué? ¿No quiere decir, perdón, que tenemos más dinero, porque hay más dinero en el ayuntamiento que no está, o que está a mayo, o que está, que no se ha tenido como ese dinero? ¿Hay más dinero a parte de este? Sí, sí. ¿No se va a utilizar? La cantidad, sí, yo se las mencioné en la sesión anterior, les dije cuánto eran los saldos que traíamos ahí en puerta, que no habíamos considerado el total en el presupuesto o en la ampliación. Sí, sí lo señalé, señalé que había recursos de participaciones, señalé que había recursos de Fortamun, pero que esos nos iban a llegar de manera paulatina, algunos y otros que eran remanentes del año pasado, que en su momento se les iba a presentar, para qué tipo de adquisiciones se iban a destinar. Sí, ahorita es por mencionarlo, traemos de participaciones federales un remanente de 48 millones al 31 de diciembre, de los cuales 40 millones quedaron presupuestados en el ejercicio de este año para obra y destinamos de ellos también 3 millones y medio para el centro o para acá, para el REDI, por lo tanto quedan como 2 millones y pico todavía por ejercer de ese recurso. De los recursos propios, traemos un remanente de 10 millones 300 mil pesos, de los cuales también se les va a presentar en qué proyectos o acciones se van a destinar y ya posiblemente hacer la ampliación presupuestaria. Muchas gracias, tesorero y regidor, ¿alguna otra duda? Muy bien, si no hay más dudas les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso, señor presidente. Punto número 4. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la creación y ejecución del proyecto denominado Rehabilitación de Salón de Usos Múltiples en la Delegación de Pegueros. Recurso 10.600, aportaciones de terceros, partida 612, edificación no habitacional, por la cantidad de 720 mil 60 pesos con 94 centavos. De acuerdo con el proyecto y presupuesto de obra que se adjunta al presente, lo anterior en virtud de las aportaciones realizadas por los beneficiarios de las obras ejecutadas dentro del Fondo de Infraestructura Social Municipal. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Antes de solicitarles el uso de la voz nuevamente para el tesorero, nada más quiero aclarar que es rehabilitación de sala de velación, no de salón de usos múltiples, como está mencionado aquí. Es la sala de velación y solicito que quede en el dictamen de esa forma, como rehabilitación de la sala de velación en la Delegación de Pegueros. Si están de acuerdo, dan luz a la voz al tesorero para que se ponga el punto. Por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Adelante, Tacho. Sí, gracias. Aquí, en este punto, estamos pidiendo que se autorice la creación y ejecución del proyecto denominado Rehabilitación de la Sala de Velación de la Delegación de Pegueros con recursos 106.00, que son aportaciones de terceros, a la partida 612, edificación habitacional, por la cantidad de 720.060.94. Este recurso es lo que aportan los beneficiarios de las obras ejecutadas con recursos de ramo 33. Nosotros lo vamos guardando en una cuenta bancaria especial, que no se mezcle con el recurso de infraestructura social y, de acuerdo a lo que marca la norma, son recursos de libre disposición, que quiere decir que el municipio los puede destinar para lo que el municipio requiere y necesite. Se recomienda, como recomendación por parte de la auditoría, que se ejecuten obras, principalmente porque fue una aportación para obras. Entonces, en ese sentido, como esta es una obra, lo podemos destinar para ello sin ningún problema. Y aquí no aplica lo que señala la Ley de Disciplina Financiera, que en los primeros 90 días debe ejecutarse, porque no está limitado este recurso. Es un recurso libre, de libre disposición, que podemos ejecutar inmediatamente en el próximo ejercicio fiscal, que en ese caso año 2022. Es cuanto. Muchas gracias, Tacho. Y aclararles a los regidores que, por la solicitud del ajuste o el cambio aquí de nombre, rehabilitación de sal, la develación, la develación de pegueros, se les va a modificar para la sesión todo el anexo. Sí. Que quede claro. ¿Alguna duda o comentario? Adelante, regidor Arturo. Sí, buenos días, compañeros. Con su permiso, presidente. Sí, referente a esto, no sé si sea algo que sea complementario de otras obras, de lo del Ramo 33, o cómo se definió o cómo se decidió que se hiciera esta obra y por qué no de manera directa, o sea, que no sea parte del FISM. De hecho, la obra no entra como si fuera obra del FIMS, sino más bien es una obra ejecutada por el municipio, realizada por el municipio. Anteriormente, las mismas reglas de operación del Ramo 33 señalaba que los beneficiarios de la obra deberían de aportar el 20% para la obra, y el municipio ponía el 80% y los beneficiarios del 20%. Si mal no recuerdo, a partir del año 2010 se modificaron las reglas de operación y todo el recurso que llega del Ramo 33 debe destinarse al 100% en obras del Ramo 33. Quedó la costumbre de que todos los beneficiarios hicieran alguna aportación, y esas aportaciones no las generamos directamente a la obra. ¿Por qué no directamente a la obra? Porque cuando estaban las reglas de operación en su momento, con la aportación del 20%, había vecinos que no podían aportar, entonces las obras quedaban incompletas financieramente, y aún así el municipio tenía que hacer modificaciones a los acuerdos para hacer las aportaciones correspondientes. Entonces, para evitar esa situación, ¿qué se hace? El municipio absorbe el total de la obra con recursos del Ramo 33, y lo que aportan los vecinos de manera voluntaria para esa obra o para cualquier otra obra, lo guardamos en una cuenta bancaria especial que no lo mezclamos con recursos del FIS, porque por ley no los podemos mezclar, y ese recurso el municipio lo puede destinar como una obra de él a cualquier otro tipo de acciones, ya sea compra de bienes o ejecución de obra, que se vería mejor socialmente, aunque el dinero que tú me aportas lo estoy destinando para otra obra diferente, pero ya como una obra propia del municipio y no directamente del Ramo 33. No sé si respondo a la duda o el cuestionamiento. No, porque no me dijiste cómo se decidió. Ah, cómo se decidió que fuera esta obra. Y aparte, a lo que entiendo, entonces son remanentes que se tienen del año pasado, nada más del año pasado. Antes de que, porque hiciste mención del 2010 hacia atrás, que había aportaciones, y ahora sigue habiendo aportaciones. Ah, sigue habiendo aportaciones, sí, pero de manera voluntaria. Entonces, esto es de toda la bolsa, de lo del Ramo 33 en general, no es de gente de Pegueras. No, es de aportaciones de todas las obras que se realizaron en todo el municipio, y se destina ahorita para esa obra. O sea, el remanente que tenemos, el Ramo 33 determina, como es un recurso que nosotros guardamos como si fuera propio del ramo, ellos determinan en base a las peticiones que tienen de los ciudadanos. Oye, aquí llegó una petición de Pegueras que si se puede dar mantenimiento a la sala de velación, y para no meterlo con recurso del Ramo 33, tenemos ese remanente, lo podemos utilizar para ese fin. ¿Y la gente aporta en específico también para esa obra o no? Ahorita no tenemos aportación para esa obra. ¿Y quién solicita? ¿Es una asociación o…? La sala de velación es del municipio. La sala de velación de Pegueras se construyó hace años con recurso del municipio y quedó del municipio la sala de velación. ¿Y por qué el proyecto…? ¿Cuál es la razón por qué el proyecto viene como salón de usos múltiples? Ah, hubo una confusión. Sí. Creo que ahorita… Si me permiten, sí, yo contesto. Claro. Esta solicitud no es reciente, sino que ya tiene bastante tiempo, que esta sala requiere mantenimiento. La sala de velación de Pegueras, que como ya mencionó el tesorero, es municipal. Es un terreno del municipio y quien lo conozca sabe las condiciones en las que está. En la administración anterior se había hecho un proyecto para darle esta remodelación y lo habían metido como salón de usos múltiples. Pero fue la razón, digo, no es un salón de usos múltiples, sino una sala de velación y el proyecto al final no se pudo ejecutar por tal motivo. Por eso había quedado de esa forma. Por eso ahorita es la aclaración. Sin embargo, ahorita como el recurso no es directo del ramo, no afecta el que sea salón de usos múltiples o sala de velación. Como sea, ahorita sí se podría ejecutar de esa forma. Nada más yo hago la aclaración para que quede, porque así había quedado en el antecedente como salón de usos múltiples, que no es un salón de usos múltiples, es una sala de velación. Ahorita se podría ejecutar de cualquiera de las dos formas, con el recurso directo así como lo estamos haciendo. Pero sí me gustaría nada más que quede la aclaración que es una sala de velación en la dirección de Pegueras, que es una sala de dirección municipal y que la necesidad o la solicitud de parte de la población de Pegueros ya tiene bastante tiempo atrás, desde antes de esta administración. Y es ahora cuando nosotros estamos diciendo, ahora que hay la oportunidad con ese recurso, pues de sacar adelante ese proyecto que se había caído hace tiempo. Al contrario. Sí, debe estar justificado. ¿Alguna otra duda o pregunta? Adelante, regidora. Gracias, con permiso, compañeros, presidente. Me gustaría saber en qué consiste la rehabilitación, a lo mejor Oscar sabe, porque pues sí veo presupuestados, ladrillos, calcemento, varilla, todo eso, pero a mí sí me gustaría saber específicamente qué es lo que se va a hacer. Se va a enjarrar, se van a hacer baños nuevos, se va a tumbar un muro, se va a poner otro. ¿En qué consiste esa rehabilitación? Con gusto, regidora. Aquí está el proyecto. Comentarle, regidora, que en el legajo, ahorita le voy a hacer llegar lo que son los planos de la obra civil, tanto, bueno, incluyendo arquitectónico, lo que es la arquitectura de la misma y en el catálogo de conceptos viene detallado prácticamente en qué consiste cada uno de los puntos. Por ejemplo, déjenme ubicarlo. Por ejemplo, dice demolición del muro de 14 centímetros, acarreo de camión, corte en concreto. Bueno, le voy a hacer llegar ahorita lo del legajo del proyecto. Ahí viene, se fija lo que es las diferentes propuestas, la arquitectónica, qué se va a demoler, que va ligado con el catálogo de conceptos, la estructural, qué es lo que se va a construir. ¿Se lo pasan a la regidora, por favor? Aquí está. Ahí no tengo eso. Ah, qué bien. ¿Esto es esto? No. Es lo mismo, nomás haré más claro. A grandes rasgos es la ampliación, hay que demoler un muro, hay que ampliar la terraza que está en la parte de afuera porque la gente no tiene dónde esperar, pues en la parte de afuera, no hay ni un tejabancito ni nada, se va a ampliar una terracita, se va a demoler un muro para hacer un poco más amplio el espacio por dentro. La remodelación de los baños también. Quien guste, para pasarle ahorita los mismos documentos que le pasé a la regidora donde pueden observarlos un poquito mejor, todo lo que estamos exponiendo. Están las copias, las tienen todas, nomás que aquí ya está color y un poquito más amplio, por si lo quieren checar, aquí vienen todos los planos, cómo quedaría y el muro que se va a demoler, y ya cómo queda con la remodelación. Igual, les vuelvo a comentar, en el catálogo de conceptos o en el presupuesto viene con lujo de detalle, qué se va a demoler, qué se va a construir, las medidas, las cantidades. Gracias. 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 Damos unos minutos, si quieren revisar el proyecto, continuamos. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda o pregunta, comentario? Muchas gracias. Si no hay más dudas, les pregunto entonces si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. ¿Abstenciones? Muchas gracias. ¿En contra? Gracias. Se aprueba por… 10 votos a favor y una abstención de la regidora. Muy bien. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Punto número 5, puntos varios. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Algún punto vario? Gracias. Pasamos al siguiente punto. Punto número 6, clausura. Siendo las 11 horas con 25 minutos, damos por terminada la sesión número 18 de la Comisión Edilicia de Sien de Patrimonio, colegiada con Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura. Que tengan buen día. Que tengan buen día. Gracias.